¡Vamos a la clave! Alzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Yo quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz A este lugar venimos a exaltar el poderoso nombre del Señor Y hoy levantamos nuestras manos Y a un solo clamor le decimos gracias Espíritu Santo Gracias por tu presencia Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Yo quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos Alzaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz 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 De mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Así como está, levanta sus manos Y diga al Señor gracias Gracias Espíritu Santo Yo les decía el jueves A este lugar venimos a A declarar guerra, a declarar batalla Venimos a romper cadenas Y si tú quieres postrarte Aquí en el altar ven Y hazlo y si no ahí donde estás